Agua De luna Brilla Calma Limpia Cura Calma Que llevas En mi ser Amor Nutriendo Cura Cura En la profundidad 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 Música En la profundidad Gotas de agua, gotas de lluvia. Aclarando, nutriendo. Paz en tu fuego, Pachamama, sembramas. Nuevas semillas en tu corazón, Pachamama. Pachaluna, recuerda en la profundidad del mar. Tus aguas, tus aguas cristalinas. Vive en ti, vive en mí. Cantos que curan. Cantos que limpian. Cada ser unidad. 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 Amor. 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 Tu mãi, tu mãi, corazón 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 Tu mãi, corazón